Escuchar mentiras en un mundo tan falso Digo tu nombre rezando Tú mi ángel y mi santo No sé si lo volveré a ver, vaya con No sé si lo volveré a ver, vaya con No sé si lo volveré a ver, vaya con Dios, 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 con Dios When the angels come to carry me from No sé si lo volveré a ver, vaya con